Bueno, entonces, ¿qué? ¿Va o no va? Va. A ver, ¿qué están grabando? Iba una galleta rodando por el bosque. Iba muy contenta cantando por el bosque. Soy una galleta, soy una galleta. Abrió un cazador y ¡pum! con su escopeta le disparó. Soy una rosquilla, soy una rosquilla. Seguía cantando por entre las secas la pobre galleta. ¡Bien! ¡Qué bonito! Aplauda, aplauda, aplaudi. ¡Qué bonito! Aplaudi. A ver, otra, otra. No aplaudimos. Bueno, bien. A ver, piensa, piensa, piensa. Tienes que aplaudir. Pensa, a ver, tú piensa. Aplauda. Tienes que aplaudir. Aplauda. 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 ¡Bien! ¡Bien! A ver, está bien, pero el aplauso no hablaba ya. ¡Bien! Porque ¿cómo es en galego? ¡Ah! Es en galego. Ya está. Máscara, ahí. Hay niños, hay niños, hay. Hay niños, la miña tera. Hay niños, hay niños, hay. Hay niños, levame a él. Sin él la vivir, no puedo, no puedo vivir contenta. Porque adonde quiera que vaya, cómeme una sombra especial. ¡Bien! 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 La mejor. ¡Muy bien! La mejor. Venga, Diego, caray. Ahora hay que ponerlo. ¡Eh! Ahora es la que me gusta a mí. Lo que hay que poner. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ay! La larana y el sapo. El sapo. Qué feo eres. Si fueras guapo, cantaba la larana sobre el carro. La larana cantaba, pero cantaba tan mal que empezó la lluvia y el ventaval. No llovía, jadeaba. La larana casi se ahogaba. ¡Ayúdame, sapo! ¡Que me empapo! ¡Ayúdame, sapo! ¡Que me empapo! Aunque me has insultado, te voy a ayudar porque soy un buen sapo. Todo lo que tengo de feo lo tiene mi alma de guapo. Soy un buen sapo. ¡Bien! 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 ¡Muy bonito! Eres una campeona, ¿eh? Los ojitos. Ahora sí, a ponerlo. ¿A ponerlo qué? Los tibios. ¡Ah! Deja los ojitos. Ahora va a atacar el que sale. ¡Ah, sí! Está masticando. Tiene que tragar. ¿Qué come? Una galleta. ¿Qué? ¿Qué ruido hace? Se comió muy rápido. Se le rompió, ¿o qué? Un hueso. Un hueso. Un hueso. Este, este. Ah, la tibia. La tibia. Aquí. Aquí. Sí, ahí. Aquí. Este es aquí. Me caché. Se cayó. Sí, se cayó por las escaleras. ¿En dónde, dónde fue? ¿Dónde? ¿Dónde fue, Carlos? No, se cayó cuando estaba con Maite. ¿Por las escaleras? Sí. ¿En el cole? ¿Se cayó entonces? No. ¡No! ¡En un comercial! En un comercial. En un comercial. Vale. ¿Y cómo se llama, Cristina? No. Marta Belén. Ah, Marta Belén. Bueno, a ver, ¿está preparado eso o no? A ver. Venga. Ya masticaste todo, Carol. Sí, venga. Ya. Venga. Somos los... Carol canta. Somos los... Indios-tú del camiño del Colorado. mileage. Somos los Indios-tú del camiño del Colorado. ань. ¡Jau, jau, juan! Agua citi, guauah titi, jau, jau.. Tienes que cantar un poquito más alto Que si no apenas se te oye Pareces una fundita cantando A ver, haz esto en el baile que haces esta mañana Venga, es así Dos, falta una Una, claro No, así, así ¿Vos gusta bailar entonces? ¿Eh? Vais a salir bailarinas Y no ponemos los vídeos Así está grabando tu tío Caray, qué haces Como una profesional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!